Este coche es sumamente efectivo en las partes del circuito, también delicadas en este trazado, muy rápidas. Es un coche con mucho apoyo a lo dinámico, con mucho downforce, como se dice en inglés. Es decir, un coche que cuando... A los pilotos más lentos, como vemos ahora, por ejemplo, en la recta, el Viper superando a los porches más lentos. Eso requiere tensión también y mucha concentración. Sí, sin ninguna duda, porque hay que tener en cuenta que tú llevas un ritmo cuando vas solo y en el momento que llegas a los doblados... A la pista, lo va a hacer el Ferrari. 550 Maramelo, mientras tanto... Diez vueltas en su reloj, ha tenido que entrar y volver a cambiar neumáticos, con lo cual han hecho una parada de más y han caído hasta la séptima posición en su categoría de NGT y decimoquinta en la general. En imagen vemos ahora al coche que ha sorprendido. Hay un Audi al fondo, el de Colchiago, pero los Honda y los Alfa Romeo se mantienen. Ahora con Tarquini, Thompson en la segunda posición, tercero Giovanardi y cuarto Larini. Larini, ¿qué aprende? Se da Wallfish y Massa. Bueno, hasta hemos visto banderazo, victoria de Gabriele Tarquini, segunda posición de su compañero, segunda posición Zadra y Felipe Massa tercero. Estamos seguros que Felipe Massa, no sé si se pondrá en la primera curva o en la segunda en primera posición y desde luego todo el mundo va a tirarse al interior del acta marcando aceite. Y vamos a ver porque están a punto de encarar la línea de meta y quien pasa en la primera posición es el Nissan primera y el compañero.